Tengo el corazón alegre para repartir amor Tengo el corazón abierto para recibir amor Un millón de razones es el título de la producción musical más reciente de Miguel Osorio artista vallenato natural de Barranca Bermé Un millón de razones que es parte de un nuevo álbum que he sacado después de muchos años Es el álbum Es tu amor que ya está en las redes, en las plataformas digitales Y bueno, este tema es un tema que si de arrancar es un tema completamente positivo Un tema de gratitud de parte de mi fe también, en mi fe en Papa Dios Por cuenta de las circunstancias que el mundo está viviendo en todos lados En mi Colombia querida, en todos los continentes, aquí en Holanda En el mundo entero donde realmente nos podemos preguntar si la gente está con un corazón dispuesto a dar gracias En estos momentos donde hemos perdido pues desde la vida de seres amados Hasta dinero, trabajo, empleo, sueños, proyectos de todo Osorio, quien vive en Asternan desde hace varios lustros, explica la inspiración de esta producción musical Igualmente tomé la decisión de arrancar con este tema precisamente por eso Porque puede ser una voz de aliento Creo firmemente, tengo la fe en mi corazón de que en medio de las dificultades Es cuando los seres humanos podemos encontrar bien profundo en nuestro ser Una razón para tener gozo, para tener agradecimiento por las cosas sencillas que tenemos Los besos, los abrazos, las palabras de cariño, de aliento, una buena amistad Miguel Osorio invita a sus seguidores a que apoyen su trabajo musical Siguiendo en redes sociales y también por enlaces, noticias, enlaces, televisión